La callejera invisible, tal y como anuncia Eduardo Bavlé en el sala, que hace su presencia en estas tablas del Gran Teatro, falla. Recuerden que el pasado concurso fue un primer premio. A ver qué repertorio traen para semifinales. A ver qué repertorio traen para semifinales. En la puerta de correo, cuatro guardia nos arrolla. Nos metieron en la cárcel, no vea tu que para nolea. Por cantar un cupré de pelo cuando yo solamente dije pichar. En verdad yo dije polla. Si por cada borderío me van a aumentar la pena. Ya le he dicho a mi abogado que proteste a ver si puede. Si van a aumentar la pena que aproveche y que me aumente en el pene. Ya no digo para brotar. Ya no digo borderío. Porque si no sale España, en la cárcel me han metido. Este collar que aquí en el cuello traigo yo, es más potente que el joven. Cuando estoy al 2% ya va ahí. ¡Alrobre! Y se me recarga el móvil. En la cárcel yo me junto con los narcos, los machungos, para no tener pamplina. Yo me junto con todo el mundo y en la ducha por si acaso. Me junto a vaselina. Ya no digo para brotar. Ya no digo borderío. Porque si cosas le fallan, en la cárcel me han metido. Por cantar cumples de pelo ya lo sabe todo el mundo que a mi juega ha condenado. Por eso los cumplecitos que traemos este año son a los xoxoxo pelados. Me hizo dos preguntas al juez y le dije, señoría, que contestó en mi abogado. Y como no lo veía, preguntó su señoría. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Ya no digo para brotar. Ya no digo borderío. Porque si cosas le fallan, en la cárcel me han metido. Con todos sus muertos. Ya no digo para brotar. Ya no digo borderío. Y le cambio dos palabras. Y tiene el mismo sentido. Con todos sus fallecidos. Siendo catitánano, yo soy un gargante. Escucho una rima y no hay que me aguante. Pero el collacito me cae con puesto. Ni en una melea yo me podría cagar tú. Al que se ha inventado lo de los calambres. Yo me cagaría. Jesús. Porque aquí en la cárcel todo tiene rima. A veces aunque sea me mandan a una cárcel vecina. Si escucho olla, yo digo. Si escucho puerto, te cagón tú. Si escucho cisco, voy a recordar. Si escucho un trabajo, yo miroco abajo. Si escucho vino, cojete. Si escucho fruta, peronino. Si escucho rara, o nacional. Si escucho logroño, voy a mi secuestro. Alza tu pañuelo, ese carnaval. Si quieres que a mí me indulce. Si quieres mi libertad. Mi libertad. Mi libertad. ¡Cabrones! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, cómo va a dejar a Daniel! ¡Ay, cómo va a dejar a Daniel! Lo han dado todo y han acabado por los suelos, literalmente, Enrique. Es lo que tiene, el último calambrazo. El último ha sido ya terminante. Bueno, ya se han despojado de esos collarines. Para interpretar el resto del repertorio, para esos dobles cuplé y popurrí. Esa cirigota que, bueno, por cantar, esos borderíos en el falla han terminado presos. Hablo de borderío, pero sí de agrupaciones callejeras. Enrique, que tienen su festival en evaluarte de la Candelaria a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Cádiz Joaquín. Argente. Será el 2 de marzo. Le damos la fecha ahí. En exclusiva. Anotada. Asociación continua, agrupaciones callejeras para recaudar fondos con carácter benéfico. Pues anotada esa fecha, el 2 de marzo. ¡Adiós! ¡Llegando el día y la hora, eh! ¡Llegando el día y la hora! ¡Aquella reja sabiego! Con el alma tiritando para adentro va un prisionero. Con el miedo entre los dientes y el corazón en un puño. Ahora toca hacerse fuerte, solito en aquellos muros. No encontró su sitio, por ser como él, no pudo encajar. En ninguna banda, solo en aquel patio. En la presa fácil, pronto desaron las amenazas, las amenazas, las amenazas. En los baños y en el comedor, siempre una humillación soportada en cada rato. Cada paliza se cayó, porque en esa prisión no hay perdón para los chivados. Es un infierno, es un infierno diario, y no le tienen de la mano siquiera los funcionarios. Hoy han vuelto a tallar otro día en el calendario, igualito a las cuentas de un rosario. Que Dios me diga, si es justo que esté viviendo esa pesadilla. Un condenado que a nadie nunca hizo daño. Prisionero en su colegio, un niño cae de un viejo y tiene siete años. Tiene siete años. Un paso doble metafórico al tipo y a la idea que representa esta churigota. La cárcel en la que se convierte el colegio para un menor víctima de acoso. Muy aplaudida esta letra por parte del Gran Teatro Falla. Vemos ese número que llevan en la solapa 17 de febrero del 23. El de la final del pasado año. Justo. En la que se alzaron con ese primer premio. Vamos a luchar. Ahí está, gracias compañero. Complicado, complicado fijar el plano porque no paran de moverse, Enrique. Ahí, ahí. El bombo, que lo tenemos más a tiro. Mira, ahí está el autor, Jesús Selma Meiji, que hoy sí que está en escena sobre las tablas del Gran Teatro Falla. José Molina, que entra al trapo, claro, evidentemente, de lo que le lanzan desde gallinero. Oficio tiene, desde luego. Homé. Y tabla más. Cuando suena la campana, resuena todo el pasillo. Perfumando a cada cama, del aroma más positivo. Cuando suena la campana, redoblo el tubo en la plaga atrás. Y llenando en los oteros, el suelo de la esperanza. Cada vez que suena, mira a desacuerdo una mano llena de sentimiento. Llena de alegría. Porque ese día es una nueva fecha de nacimiento, de nacimiento, de nacimiento. Cada vez que suena ese tirín, empieza a revivir el paciente y la familia. Todo se vuelve de color y encuentra la pasión donde antes no lo había. Tres campanadas de gloria, tres sílabas que componen esa palabra, victoria. Por todas esas personas que afrontan ese calvario y por los que lo están investigando, sigue sonando. Y para que sigan vivas las esperanzas, bajan nuestro aplauso por todos esos guerreros. Para que ganen la batalla y repiquen la campana de todo el mundo entero. De todo el mundo entero. La campana de la esperanza. Y ojalá repiquen y no dejen de hacerlo. Bueno, vaya letras que está soltando esta chirigota, tanto en la fase de cuartos como en estas semifinales. En esa parte del repertorio, en el Paso Doble, veíamos al otro autor, a José Molina, que está en el centro. Y ahí están, abrazándose precisamente a Jesús Selma, el melliz del puerto. Hay rotaciones, ya sale por la calle y entra otro componente en su lugar. Pero ha estado presente sobre las tablas del gran teatro Falla, para interpretar estas letras muy emotivas. Así que lo ha sido y el efecto en el público, bueno, pues se ha hecho notar. Gran parte del público, gran parte del patio de butacas en pie, emocionada con esa segunda letra de Paso Doble, de esta chirigota. Vale, pues ahí está, esta chirigota. Que nos gusta. Vemos en la punta jurado a Maray, del puerto, que conoce muy bien este ámbito. Y no por estar entre rejas, sino todo lo contrario. Ahí lo vemos. Bueno, pues atención, que vienen las cupletinas. Ya tiene el papelito en la mano, ¿eh? Claro. Molina. Para dar pie, como ocurre en la calle, para ir introduciendo cada una de esas letras. Con el Bija Bí, mira tú que plan, ahora estoy pinchando más que cuando estaba en libertad. Por lo visto por la tele, la bacalola, la dicho a Vladimir, que es una ruina. Y la pepa, papi, la dicho a Pedro Sánchez, que estamos igual que la patruña canina. Doraemon ha ido a la cárcel, Murat se está separando. Así es como veo la tele cuando mi niño me quita el mando. En la show vida ya vende por todo el mundo, la réplica de su pilla, pero de goma. Y menos mal que de goma y no de madera, si no ya se había cargado el Amazonas. Si yo fuera a hacer lo mismo, a sacarme algún dinero, con una goma mila, tendría para pisa y para ojos huevos. Yo tengo un vecino mudo, muy buena gente, pero no se me entere que le va al oficio. Lo mismo le da al arco que le da al casino, yo pagaría por verlo cantar un brindo. Ayer lo apoyó su esposa, liado con cuatro tías. Dijo la gran puta al mundo, lo calladito de vos venía. Yo ya le di a su abuelo, que no digo para la roca, que voy por el buen camino. Y que me aplique el premio. ¡A la feria de Chiclana! A la feria de Chiclana fuimos todo el grupo, y no ve a la dinera que gastamos fuego. Jugamos a la cara a tallar de los dardos, pero donde más gastamos fue en los camellos. Nos fuimos para los tiritos, vaya tarde más completa. Y después de los tiritos, también jugamos a la escopeta. Nosotros usamos la lima. Nosotros usamos la lima pa' los barrotes. Nosotros usamos la lima pa' los callitos. Nosotros usamos la lima pa' los guanetes. Nosotros usamos la lima pa' los mojitos. Nosotros usamos la lima pa' los barrotes. Ayer mi mujer y yo fui Marte de Pisa Y el hombre que me atendió era Canta Oso Me dijo que no me pisa Mm ב� Canta Oso Cuando te hizo la pizza Te llaman me cacacafonía Y le dije vale Pero que me llame otro Si no me como la pizza fría Yo ya le piso al güey, que lo digo para brotar, que voy por el buen camino, y que me arrepienten feliz. La respuesta del público a esa tanda de cupletina, pues hay que ver con la Lima, la que ha liado. José Molina. Hasta el hombro nos sale de esos hombro. Qué barbaridad, de verdad. Bueno, pues ahí están esas tanda de cupletina de esta chirigota, en esta sesión, en esta función penúltima de la noche. Buscando sitio en la final. No todas las semifinalistas, lógicamente, pero es verdad que probó no solo la del pasado concurso, sino también el primer premio. Y la feria de Chiclana, que han comentado ahí también, que es en San Antonio. En junio. Vamos para el popurrí de estas chirigotas chiclaneras. Ahora, 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 vamos a acompañar a Hitoya, pero habéis dejado un poquito solo. Ha entrado bien. Exacto, en ese grito desde Gallinero. ¡Venga, cabrón! ¡Es un arco! En un cañón de mi patio disparando en los ojos. Y el de la torre se piensa que venía a jugar Siempre le explico por qué salgo al patio de noche y no quiere creerme Hasta que le digo, ¡Pito! ¡Que salió a verme! Burundanga me echaron ayer, burundanga y me encuentro mareado Burundanga yo de nada me acuerdo, burundanga pero la agujero negro Me lo noto, cuchibiri, cuchibiri Cuchibiri, cuchibiri Lo que llevo peor en la prisión es el cagar Con un gallón al lado a mí me cuesta una jartada No puedo concentrarme pa' soltar la macerada Incluso estoy pensando en pedir la pintura Por mucho que no intente en la cerda no hay que cague Porque hay un tío al lado y el culo lo sabe Con razón no atino, me estoy afechando de tanto aguantar Llevo ahí diez meses y el mojón no sale, haga lo que haga Por cierto Lupi, tú dame cuando lo cagas Eva María es un preso que se ha vuelto muchacha Tiene un pedazo de cuerpo y un pedazo de calla A mí me engañó, dijo que ese homero será de apendicitis Lo que tiene entre las piernas Eva María es un fuete En la prisión es necesario saber idiomas de todos los presos Pa' que no te cojan los funcionarios El primer día la magistrada se le viene un negro y me dice Escucha, tú tienes tabaco y le diré que no Y con el patio mirándome a mí y yo andando ahí Haciéndome suro sin saber que decirle que no Significaba que no me importaba ponerle el culo Y a las nueve a la hora de la ducha Se me cayó el jabón de tanto usarlo Y detrás mía estaba el negro Que me miraba Le colgaba entre las piernas algo sin medida Que hasta la pilla tenía chancla Ducha, ducha, ducha Allí se me cayó a mi el jabón Yo le di el cigarro cuando en la maleta yo tenía un cartón Ayúdame, ayúdame, ayúdame señor a caminar Total que me agaché para coger yo mi jabón Y el negro por detrás me dio con su querer Y me hizo pa' y yo hice a' y le dije a' Y en el juicio lo que me pasó Oh, el truchaba que tenía un pelo Y tenía unos ojos Que lo condenaban a mi prisión Y a mí por poco se me salió el corazón Y delante del juez no me pude contener Y le dije, ¡paco! ¿Tú tienes tabaco? Aquí dentro hay trapicheo Y en el parqueo con disimulo Nos vamos pasando un mobio, un porrito Una toallita pa' el culo Tenemos un guardia comprado Redondo con una rotonda Que pesa cien kilos, por eso perfecto Pa' aquí Pa' aquí haga la vista burda Yo lo hago ahí y él se pone Y entonces ya puedo yo trapicear Y cuando el barmiac está arriba Mira pa' abajo Me voy pa'l lado Que ya mira o hago el paseo Muy ligueto Y muy dinero Como cuando tu abuela Si desde que ha llegado No ha soltao la cerveza Con qué mano va a darle Cabrero con que está A mí hay un enano Funcionaria que es famosa Pa' aquí tiene por canalillo El canal de Panamá La muchacha dijo ¿Quién es el culpable? Que voy a amarrarlo Contra los barroques Lo voy a desnudar La seda de castigo Y allí voy a jartar Los azotes No ha sido el, no ha sido el, no ha sido el, no ha sido el, fui yo La primera puerta allá Mi condena va llegando a su final Va llegando a su final Que cuando llega febrero las cadenas son de sal Y el dios momo nos indulta Porque es la fiesta de la libertad La fiesta Que te hace volver a tu niñez La fiesta Que no te permite envejecer La fiesta Del amigo y del compadre Que te quita todos los males No es mejor que la vía que un cumple La fiesta Donde tu familia va a disfrazar La fiesta Donde los fantasmas se tepan La fiesta Donde nadie tiene risa Donde llore a voz de risa Y la pena se disfraza De carica Carcelero tira la llave Carcelero Dejaba de la tierra Dejaba de la fuente carcelero De la llave que todo abre De la llave del carnaval No te quedes encerrado Vente conmigo En la calle te fue Y te late en febrero Y rompe tus cadenas Sal de tu casa Te esperamos en la plaza Disfrázate con gracia Y vive nuestra fiesta En medicina Que te alarga la vía Dejarse de pamplina Que estamos en la ciudad Donde si estás en un boquete Te dibuja un colorete Y la pena se te va Que te alarga la vía Que nadie hace más Conmigo si estás en un boquete Te dibuja un colorete Y la pena se te va ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lupi! 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 ¡Tú coges por detrás! ¡Lupi! 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 ¡Lupi!